Trollencio 911 Por mucho tiempo en la cultura popular, el GTA San Andreas ha sido un juego referente de misterios, curiosidades, y conexiones con la realidad. Muchos de estos medús de carga del juego, tienen conexiones con hechos misteriosos o curiosidades, que justamente hoy, vamos a ver y a comprobar en este video, pues les advierto, hay cosas, cosas que realmente podrán impresionarnos un poco. Hola a todos, mi nombre es Trollencio 911, y el día de hoy les traigo un video de misterio o investigación, que vamos a analizar con mucho detenimiento y atención. Yo trataré de dar mis respectivos resultados de la investigación, y además de eso, juntos vamos a dar nuestras conclusiones finales sobre estos misterios. Así que sin nada más que decir, comenzamos. El menú de carga del GTA San Andreas, tiene un gran puñado de screenshots, o capturas que al parecer fueron tomadas en el mismo juego, las cuales, nos muestran lugares ultra curiosos, o lugares que han sido importantes para el desarrollo y la trama del juego. Un ejemplo de eso, es esta captura que podemos ver en el menú de configuración de comandos y el ratón, donde podemos ver una pequeña captura del desierto. Si iluminamos más esta imagen, podemos ver que no hay nada extraño aquí. Pero, del mismo modo, si nos acercamos a la zona donde se sacó la fotografía, podremos dar con la fosa común, donde se encuentran los cuerpos de las bolsas y la camioneta fantasma del desierto. Entonces, se puede decir que esta captura, lo que hace es mostrarnos un lugar de mucha relevancia para el juego, yo lo creería así. En esta otra por ejemplo, podemos ver el monte Chiliad, y bueno, de por si en la captura no es posible ver nada raro, algunos dirán que esas manchas negras podrían ser pie grande o algo, pero la realidad es que no es así. Si venimos a este lugar donde fue sacada la foto, no podremos ver nada extraño ni mucho menos misterioso, al menos yo no encontré nada así, pero, si elevamos un poco la cámara, justo en la dirección en la que apunta la fotografía, veremos que a pocos metros, se encuentra la cabaña abandonada del monte Chiliad. En esta cabaña hacemos una misión, no hace falta dar muchas explicaciones, pero, se dice que si vienes a este lugar, específicamente a medianoche, podrás escuchar sonidos extraños que se pueden oír a lo lejos o cerca de la cabaña. Se dice que entre más cerca escuches los sonidos, es porque el peligro estará más lejos de ti, pero, entre más lejos escuches los sonidos, es porque el peligro estará más cerca de ti. Juzguen ustedes mismos. Sinceramente, es algo extraño. La siguiente captura que me llamó la atención, es la captura que nos muestra una fotografía que fue sacada apuntando a la casa de Big Smoke. Si bien, la fotografía no tiene nada de especial, lo cierto es que, en esta zona donde fue sacada la fotografía, hay un misterio. Vengan conmigo, se los mostraré. Se trata de este cartel que está aquí. Este cartel, el cual sé que muchos han visto, pero que pocos se han detenido a ver con más claridad, oculta una gran curiosidad. Para comenzar, este cartel, es un cartel que evidentemente refleja la cultura antigua de los aztecas, lo digo porque este es el símbolo del horóscopo azteca. Y esta mujer que ven aquí, vendría siendo la diosa azteca, a la cual rendían culto o hacían sacrificios. Hay muchas cosas curiosas respecto a este cartel, la primera, es que es un cartel o grafiti azteca, el único del juego. La segunda, es que evidentemente al ser algo relacionado con los aztecas, podríamos decir que el cartel fue pintado por el barrio los aztecas, una de las pandillas menos relevantes del juego. Pero, aquí viene lo realmente extraño. Este cartel, se encuentra ubicado en territorio valla, territorio que pertenece a los vallas, jamás veremos aztecas por esta zona, ni en pintura, pues esta es la única referencia que tenemos hacia ellos aquí. Es muy extraño, y más aún lo es el cartel, ya que es un cartel único en el juego, y de hecho, algo similar hay en la playa de Santa María Beach, pues en ella, también podremos encontrar un monumento con jeroglíficos, no sé si sea algo maya o azteca, pero lo cierto, es que este monumento, también se encuentra en territorio de los vallas. Ahora comprenden la magnitud del asunto, comprenden a que voy con esto, no hay razón para que estas referencias estén en territorio de los vallas, pero, de algún u otro modo, siendo que estas cosas tienen algún tipo de conexión. No lo sé. Ustedes son libres de sacar sus propias conclusiones en los comentarios. Ahora, hablaré de las dos capturas menos relevantes del menú del juego, y finalmente, pasaremos a las dos capturas más misteriosas que nos convocaron hoy aquí en este video. La primer captura menos relevante, nos ubica aquí en la ciudad de San Fierro. Aquí no hay nada interesante que mostrar, más que este lugar. Aquí, hacemos las misiones de parking, y además de eso, tenemos la torre picuda de San Fierro. De otro plano tenemos el edificio que se tinte de rojo sangre cuando bajamos la iluminación del juego, una gran curiosidad, y nada más. Sinceramente puede que hayan más misterios en esta zona, pero yo personalmente, no encontré nada más importante. La siguiente captura poco relevante, es la que nos lleva al pueblo de tierra robada. Aquí no ocurre nada extraño, la captura nos apunta a este edificio, el cual no tiene nada más que un cart dentro. No hay muchas cosas relevantes en este sitio, pero pues se puede decir que este pueblo también forma parte importante del juego. Por ejemplo, en este pueblo podremos encontrar a Bárbara, una de las novias de CJ. También tenemos el hospital del desierto, cada vez que CJ muera en el desierto aparecerá aquí. Y por último, tenemos la ubicación del asesino serial, pues en este pueblo es donde más aparece este asesino. No hay más cosas a destacar del pueblo, pero pues, a inicios del 2005 se decía que en este pueblo se podían oír corridas de caballos, haciendo alusión de que muchos indios de esta zona murieron cuando llegaron los conquistadores, pero no hay nada más relevante, además, yo no conozco el primer video real sin edición en Youtube, que haya puesto a prueba esta teoría. Así que, estas dos capturas, son poco relevantes. Pasemos ahora sí, con las últimas dos capturas y las más misteriosas de este video. En el menú de apartados gráficos del juego, podemos ver una captura que nos muestra unas cascadas. Estas cascadas, se encuentran ubicadas al lado del hotel, el visaje, de las venturas. Pongan mucha atención a esto. Aquí en esta captura, se especulaba que había un misterio, o una persona en esta fotografía. Eso lo decían por este objeto que ven aquí. Lamento decirles esto, pero, ese objeto, no es nada más y nada menos, que un simple pino de decoración. Lo que ocurre con el pino, es que tiene una diferente texturización a los otros árboles, y por eso sobresale más de los otros. Aún así, no se me duerman, porque sí, esta foto sí tiene un misterio o error, y ahora mismo se los mostraré. Es esta palmera. Esta palmera, está inclinada hacia adelante. Y ustedes dirán, ¿y qué con eso, es solo una palmera inclinada? Pues, en el juego ya terminado, en esta zona de las cascadas, no hay ni existe ninguna palmera que presente dicha inclinación. ¿A qué se debe esto? Vale, hay que decir las cosas también como son, puede que esta captura, haya sido tomada en la versión beta del juego, pero, si es verdad eso, entonces, ¿por qué cambiar la inclinación de una simple palmera, cuál es la razón de hacer algo que no afecta en nada el desarrollo del juego? Estuve un buen rato investigando la zona, y no encontré nada realmente relevante a eso que acabo de decir. Pero, yo, estoy seguro que algo hay aquí, y eso, se lo dejaré a ustedes para que lo investiguen. Sé que hay algo. Lo sé. La captura del menú principal del juego. Sin duda alguna, la más impactante y misteriosa de todas. Al elevar el brillo de la captura, se nos muestra esta figura, la cual está oculta para la vista de todos los jugadores que alguna vez jugaron este juego. ¿Por qué ocultar esto, y sobre todo, qué significa esto? Nadie lo sabe. Al venir a esta zona donde se sacó la foto, no veremos esa misma figura por ninguna parte. Pero, eso no quiere decir que no haya nada aquí. Al acercarme más, o investigar más este curioso lugar, pude encontrar esto que ven aquí. ¿Pueden verlo? ¿No? Miren esto. Así es, hay una figura muy extraña aquí. Múltiples figuras extrañas hay en todo el juego, algunas más extrañas que otras, y esta, es una figura que al parecer, nadie había notado hasta ahora. Además, es en las noches cuando más podemos notarlo realmente extraño, pues si nos fijamos en esta zona, casi que se puede ver la silueta de un rostro a la perfección. En esta otra que saqué algunos metros más adelante, se puede ver también una extraña figura. ¿Qué significan estas figuras, y qué tienen que ver con el menú de carga del juego? Realmente odio tener que acabar mis videos dejando preguntas abiertas y no tener respuesta de nada, pero, al menos con mi video, más gente podrá ver, opinar, y sacar sus propias conclusiones. Tienen el derecho total de reutilizar mi material para hacer sus investigaciones y videos, todo siempre y cuando me den créditos por la reutilización de mi video por supuesto. Este video ha sido traído a ustedes gracias a la investigación de Jackal, el cual tampoco supo responder a que se debían estas extrañas figuras en el menú de inicio del juego. Estamos a la deriva, pero, sé que alguien encontrará la respuesta. Mis redes sociales están alertas, recibiré mensajes sobre esto, y quizás tal vez, haga una video respuesta final revelando este misterio. Pasemos a despedir el video. Y bueno trolencianos, así hemos concluido finalmente con el video de hoy miércoles, espero que realmente les haya encantado esta investigación, recuerden que son ustedes los que también pueden dejar sus conclusiones en los comentarios sobre los misterios que vimos hoy, yo como siempre y sin pensarlo los estaré leyendo en los comentarios y les estaré dando cócoros, en serio, les estaré dando amor como siempre, así que denle amor a los comentarios. También, no puedo irme sin antes invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales, las cuales quedan en la descripción de este video, ya saben que estoy saludando a mis más recientes seguidores en Instagram, así que vayan a darse un paseo por ahí. Y sin más que decir, no olviden dar a like, o dislike, suscribirse en desubscribirse en y denunciar, y nos veremos próximamente muy posiblemente el viernes con más, que tengan buena noche trolencianos. Adiós. 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 Adiós.